No me arrepiento del decrecimiento, dice la ministra de Minas. Se necesita coraje para insistir en una cosa de esas, ¿no? Pero a la verdad le gusta decir estas cosas a nivel internacional ahora. Bueno, no le pareció suficiente haberlo dicho el doctor Fernando en un evento en Colombia, sino que ahora en una entrevista que le hace el diario El País de España, ella insiste en que la idea del decrecimiento tiene que ser presentada y tiene que ser entendida. Ella, a la pregunta que le hicieron de si se arrepiente o no, ella dijo que no, que no se arrepiente, que ella está convencida en que hay que explicarle a los países y pedirle además a los países desarrollados que decrezcan su economía. Dijo lo siguiente, yo creo que pude haber contextualizado mejor mi convicción del decrecimiento. Sé que es un concepto nuevo para el sector minero tradicional. Tal vez debía haber hecho un poco más de pedagogía, pero frente al decrecimiento en sí, no me arrepiento. No es posible arrepentirse cuando somos conscientes de la crisis climática y ambiental global. Deberon haberla nombrado ministra de Ambiente y no de Minas. ¿Cómo le parece? El decrecimiento condició para combatir la ruina de los sistemas ecológicos, llamémoslo de alguna manera. Bueno, pero hay que abonarle la pasión que tiene por sus propias estupideces, ¿no? La ministra de Minas insiste en su estupidez.